Hola, ¿qué hay? Hoy vamos a preparar un plato de gastronomía de origen italiano. Va a ser un osso buco a la parmesana. En este caso le vamos a hacer dos terminaciones, la clásica con arroz, ni más ni menos con arroz servido blanco, y la otra con polenta. También hay la alternativa en muchas zonas de Italia que se utiliza polenta para la presentación. Nosotros vamos a hacer las dos para que veáis lo fácil que es tanto una como la otra. Espero que os guste, habrá visto los ingredientes y los pasos para su elaboración. Nuestros ingredientes para el osso buco a la milanesa son, obviamente, unas rodajas gruesas de osso buco. Yo os he explicado anteriormente la pieza que es el osso buco y ya habéis visto alguna otra receta mía de osso buco. Es una pieza de la pierna. Es una carne muy rica si se cocina en condiciones. Si queda poco cocinada va a quedar un poquito dura y, sobre todo, hay que cortarle toda esta parte de la ternilla porque si no se nos va a recoger y queda fea. Entonces hay que pegarle unos cortes, yo lo explico luego posteriormente. Pero bueno, unas rodajas de solomillo, zanahoria, unos puerritos, unas tiras de apio, harina, vino blanco, aceite, un limón, en concreto su cáscara, perejil picadito fresco, un poquito de pimienta negra, sal y luego como guarniciones la milanesa lleva o arroz o lleva polenta. En este caso voy a utilizar las dos terminaciones para que veáis las dos terminaciones que se pueden utilizar de nuestro osso buco a la milanesa. Como os he comentado cuando os explicaba los ingredientes, lo primero que tenemos que hacer es intentar quitar las capitas estas de grasa que tenemos por aquí. Si veis que en el corte del hueso hay alguna virutita de hueso al cortarlo porque lo cortan con, imaginaos, una sierra prácticamente eléctrica. Entonces a veces queda como alguna virutita, miráis, la quitáis y quitáis la parte más grasa que veáis en los medallones. Luego lo que también tenemos que hacer es pegarle unos cortes aquí, como veis, porque esta ternilla, si no la pegamos el corte lo que hará será recogernos y nos quedará la pieza muy muy fea. Entonces lo que tenemos que hacer es quitar y pegar cortecitos a la carne y sobre todo a la ternilla. Yo en concreto tampoco me apetece nada cortarme la ternilla y la suelo quitar totalmente. Pero igualmente, como es una carne muy fibrosa, siempre pegarle unos cortes que luego os lo enseñaré cuando haya terminado para que veáis y evitar que sobre todo se nos recoja. Cuando termine os lo enseño. Medallones limpios. Sé que los ortodoxos de los obuco me dirán que como he cortado toda la pieza porque te mantiene la carne prieta, etcétera, etcétera, pero a mí no me apetece encontrarme todo esto en el plato. Cada uno cocina como cree conveniente y yo desde luego prefiero quitarlo. Le he hecho igualmente cortecitos para que la carne no se me recoja, pero no me voy a encontrar esta ternilla que a mí me desagrada luego a la hora de comerla. Vamos a pasarla a pasar por harina y a sofreírla. Ponemos harina en un plato y lo que haremos ya será añadir un poquito de sal a la harina. Solo un poco porque luego ya con la salsa también va a coger sal el plato, etcétera, etcétera, pero bueno. Ya para que sale un poquito y lo que vamos a hacer es darle vuelta y vuelta al filetito bien porque queremos que quede totalmente sellado. Entonces le damos bien por todos los lados y lo haremos esto con todos los filetes y lo que haremos será freírlos. En este caso se puede hacer con una olla tradicional. Esta carne necesita muchísima cocción, con lo cual vamos a tardar como mínimo un par de horitas, horita y media en que se cueza si lo hacemos con una olla tradicional. Nosotros lo vamos a hacer en una olla rápida para que veáis que se puede hacer el plato muy, muy rápido. O sea que en unos 25 minutos tendremos nuestro souko. En una olla echamos un chorrito generoso de aceite de oliva. Tampoco hace falta que nade la carne, pero si tenéis que tener en cuenta que la harina va a espesar bastante el aceite cuando lo vamos a freír. Lo ponemos a calentar y lo que haremos será nuestros filetes de oso buco que ya los tenemos enharinados. Vuelta y vuelta, reservarles y así el sofrito. Cuando veamos que el aceite ya empieza a estar calentito, vamos poniendo nuestra carne. La vamos a dejar 3 minutos por ese lado y otros 3 minutos por el otro. Que se selle bien, así uno por uno. Y lo retiramos a un plato para reservar. Mientras hacemos la carne, para no perder tiempo, lo que vamos a hacer es pelar y trocear las verduras. Las zanorias las pelaremos, las cortaremos en rodajitas, el apio lo picaremos en trocitos, el puerro lo picado finamente y los dientes de ajo igual. Los ofreiremos en cuanto tenemos la carne y ya tenemos la base de nuestra salsa. Nuestros medallones de oso buco tienen que quedar con este colorcito. Como veis, ya un aspecto delicioso. Aunque tienen aún pendiente la cocción, ya así dice llámame y cómeme. Nuestros medallones de oso buco ya sellados y lo que vamos a hacer ahora es todas nuestras verduras picadas ponerlas a sofrir en el mismo aceite. Dejamos 5 o 10 minutos a fuego moderado que se poche. Todo bien. Y echaremos nuestro vino, que se va a poner un poco el alcohol. Ya pondremos nuestros medallones de oso buco y una pastilla de caldo de carne. Verteremos agua hasta que cubra justo solo lo que es el oso buco, porque tampoco queremos que quede una super salsaza. Y ya lo pondremos a cocer. Vertemos los 200 mililitros de vino blanco. Se puede utilizar también vino tinto, pero quedará demasiado oscura la salsa. Y el vino blanco le dará ese blancor o transparencia. Pero vamos, es indistinto utilizar un vino u otro. Ya va por ahora el alcohol. Y vamos a ir colocando los medallones de carne. Que lo que voy a hacer es meterles bien para que entre ellos se sujeten y encima tampoco se suelten. Ponemos los tres medallones. Vamos a poner la pastilla de caldo de carne y cubrimos con agua. Aunque no lo había puesto entre los ingredientes, lo que le voy a añadir a la cocción, dado que no se va a tocar para nada, porque se tapará y se dejará cocer durante 30 minutos, es encima poner una ramita de tomillo limón, una de romero y una hoja de laurel. Cuando terminemos la cocción, lo que tenemos que hacer es retirar las tres hierbas y pasar nuestra salsa por la batidora. Cuando tengamos ya puesta la carne, ya veis la pastilla desmenuzada, lo que vamos a hacer es echarle el agua para que cubra. Ahora, un truco y casi indispensable es el agua que ya vayamos a echar tiene que estar caliente para que no rompa la cocción. Porque si no la carne puede ser que tenga tendencia luego a quedarnos dura. Entonces, para no romper la cocción de la carne, lo que tenemos que hacer es verter el agua que la tengamos caliente. Cubrimos, como os he comentado, tampoco se necesita mucho más. Con esta es más que de sobra. Y lo que vamos a hacer es tapar. Y ya sabéis, 25-30 minutos. Yo lo voy a dejar 30 porque quiero que, como los medallones eran bastante grandes y gruesos, prefiero que quede bien tiernecita porque esta carne tiene que quedar tierna. Si la sacáis y veis que está muy tal, muy durita o tiesa, pues la podéis dejar otros 5 minutos cociendo. Ya con la olla destapada o tal, pero con 30 minutos tiene que quedar bien. Como os he comentado, antes de tapar, ponemos las 3 ramas, la hoja de laurel la metemos más dentro del agua y tapamos. Cuando destapemos rectificaremos si es necesario de sal y de pimienta, que ya hemos hecho con las verduras como os habéis dado cuenta antes. Mientras nuestra carne se cocina, nuestro sobuco, lo que vamos a hacer es una gremolata para cuando abramos la cazuela. La vamos a hacer con la ralladura de limón, dos dientes de ajo bien picadito y perejil fresco también picadito. Lo vamos a picarlo todo finamente, lo vamos a pasar por el mortero y lo echaremos nada más a abrir y dejaremos cocer 10 minutos con nuestra carne en la cazuela ya abierta. También vamos a poner a cocer el arroz, que el arroz es ni más ni menos blanco, se puede echar las especies que uno quiera echarle, pero el plato original es con arroz blanco, solo con un poquito de laurel y hacer la polenta. La polenta, hay dos tipos, la clásica, que se tarda muchísimo en hacer, porque se tiene que hacer como una especie de gacha y se cocina durante casi una hora, y luego la express, que es la que tenemos nosotros, que en pocos minutos la tenemos cocinada. La picada del perejil y el ajo lo ponemos en un bol y lo que vamos a hacer ahora es, con ayuda de un rallador, sacar la piel del limón. Ya sabéis, lavarlo y pasar un buen trapo para quitar las ceras que tienen, nunca me canso de deciroslo. Para cocer nuestro arroz blanco, solo vamos a poner una cazuela con agua y cuando hiervamos vamos a echar nuestra medida de arroz. Dejaremos cocer unos 18 minutos, ya sabéis, se apaga y dejamos reposar otros dos minutitos y lo tendremos listo para comer. Para hacer nuestra polenta express vamos a necesitar un litro de agua, porque vamos a utilizar un cuarto kilo de polenta y la medida para un cuarto kilopulenta es un litro de agua. Entonces medir bien el agua. Bueno, 1,11. Creo que podemos amortizar ese margen. La tenemos que llevar a ebullición y echar nuestra polenta. Nuestro arroz ya está hecho, 18 minutos cocinándose para hacer nuestra polenta. Llevamos a ebullición el litro de agua que tenemos y pondremos a cocer nuestros 250 gramos de polenta. Le dejamos unos minutos cociendo hasta que termine de absorber, 2-3 minutos, no se necesitan más, ya lo que es una polenta express. Y luego dejadlo reposar otro par de minutitos ya fuera del fuego. Si queréis que quede más condensado, lo que tenéis que hacer es dejar que cueste un poquito más para que evapore más el agua. Aquí tenemos el agua hirviendo y vamos a verter con cuidado nuestra polenta dentro del plato. Vamos a dar unas vueltecitas. Bajaremos el fuego, obviamente. Como estaba un poco apelmazada en el paquete, lo que tenemos que hacer es disolverla bien con la ayuda de nuestra cuchara para que se quede en condiciones. Como veis ya empieza a quedar como una especie de papillita, o sea, perfecta. La polenta ya terminada, como veis queda muy muy espesa, una especie de gachitas. Y ya vamos a abrir la carne para ver cómo está de cocción. Nuestro sobuco terminado. Ahora lo que tenemos que hacer, no os olvidéis, es primero quitar las dos ramitas de hierbas aromáticas que hemos tenido, la hoja de laurel. Retiraremos la carne para reservarla, pasaremos la salsa por la batidora, meteremos la carne otra vez a cocer 10 minutos en la salsa, porque le echaremos nuestra gremolata que hicimos con perejil, ajito y limón. Lo dejamos cocer 10 minutos y ya presentamos plato. Nuestra salsa, retiradas, no os olvidéis, la ramita de romero, tomillo y el ojo de laurel, pasada por la batidora. Ahora vamos a echar nuestra gremolata y le daremos unas vueltecitas y pondremos la carne a que cueza y que coja los aromas de nuestra gremolata. Ya sabéis, entre 5 y 10 minutitos, cociendo y ya monta el plato. Una de las presentaciones que vamos a hacer es con nuestros moldes de acero, tanto uno para la polenta como otro para el arroz, darle una forma graciosa al plato. Luego ya la pondremos en lo que es el clásico plato de polenta. Y nuestro osobuco a la milanesa, terminado. Nuestra carne con su gremolata final. Nuestro arroz, indispensable en una buena milanesa o si no, una polenta. Exquisito. Y nuestro osobuco a la milanesa, con su presentación tradicional. Una capita de arroz abajo. Y el osobuco encima con la salsa salsada. Y nuestro osobuco, de forma tradicional, con la polenta. Y nuestro osobuco. Y nuestro osobuco y todo el osobuco. Gracias por ver el video.